Desde la capital del Llano Colombiano, les queremos mandar un abrazo a todo el Departamento de Antioquia, a Medellín, que es la ciudad de la eterna primavera. Es un orgullo para los llaneros estar participando en la Feria de las Flores. Ahí tenemos una muestra representativa y los queremos invitar a que vengan a Turismo de Aventura, a conocer el río más hermoso del mundo, que está en la Macarena, Caño Cristales, el Cañón del Güéjar, el río Ariari, la Altillanura, Puerto Gaitán, a visitar Las Toninas. Los esperamos, avistamiento de aves, turismo de aventura y de naturaleza. El meta los espera, somos la ruta natural.